Empezamos. Ahí está. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos y todas los que hayáis conectado con nosotros para aprender hoy un día más en Evolving Education Webinars. Somos Luz y David. Y bueno, estamos trabajando en democratizar prácticas educativas que consigan empoderar a los jóvenes que tomen el control de su aprendizaje y consecuente de su vida, porque sí que están muy ligados. Bueno, entonces hoy tenemos a EduCambiando. Bueno, tú haces la introducción. Bueno, yo muy bien, quiero que Anko y Abby nos contéis vosotros mismos un poco vuestra historia, vuestra aventura en la educación. Desde México, desde el aprendizaje ágil, desde crear comunidades. La verdad es que son muchas temáticas de las que tenemos muchas ganas de aprender con vosotros. Y nada, un verdadero placer poder aprender de vuestra experiencia que ya es dilatada, ya son muchos años que lleváis creando esa comunidad que para muchas personas creo que están en ese proceso de cuestionarse quiero otro tipo de espacios educativos, cómo puedo crearlos, cómo puedo conectar con más personas de mi círculo y hacer eso posible. Creo que crea mucha curiosidad el conocer iniciativas que ya tienen una trayectoria. Así que muchísimas gracias por tomarse el tiempito de compartir hoy con nosotros. Gracias a ustedes los invitamos. Felices, felices de estar aquí compartiendo con ustedes. Y sí, como dices, hay como estas temáticas de por dónde empezamos y yo también quiero comenzar una comunidad de aprendizaje desescolarizado. ¿Cómo le hago? ¿Con quién me junto? ¿Quién me dice cómo? Como denme una guía, ¿no? Entonces para nosotros también ha sido toda una aventura, ha sido todo un viaje y un viaje de mucho aprendizaje porque cuando comenzamos también teníamos muchas ganas de crear cosas diferentes, pero tampoco sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Entonces fuimos aprendiendo también y ha sido un proceso bien interesante que nos han mostrado los niños, las niñas, y ellos han sido los que nos han mostrado el camino realmente, ¿no? Claro, el modelo ágil, las herramientas, las prácticas, también hemos integrado otras prácticas que no son precisamente solo del modelo ágil, sino son prácticas que van alineadas hacia explorar rutas democráticas, rutas que ofrezcan la posibilidad de abrir entornos de diálogo, de abrir espacios en donde todas las personas puedan ser escuchadas, que todas tengan voz, que todas tengan voto y que puedan sentirse en la libertad de conocerse a sí mismas, a sí mismos y descubrir qué pueden hacer con sus talentos. Así que, pues sí, ha sido toda una experiencia grande de aprendizaje. Qué bueno. No sé si podéis empezar contándonos un poco qué es EduCambiando y, bueno, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Híjoles, ya pues vamos a cumplir siete años el próximo mes, ya vamos a estar de aniversario, y es bien bonito cuando miramos atrás y nos ponemos a como hacer esta semblanza y recordar, ¿no? Cómo inició EduCambiando y cómo también ha transformado nuestras vidas. Indudablemente hay un antes y después como personas, como familia, ¿no? Como profesionales. Como mamás y papás. Como mamás y papás. Es un combo muy grande el que nos ha transformado, afortunadamente, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros iniciamos hace, esos hace casi siete años, como un proyecto, como, iniciamos como abriendo un poco la puerta a algo distinto, ¿no? Yo soy de profesión educadora, soy maestra. Entonces, bueno, pues toda mi vida he estado, pues básicamente, trabajando en la educación y tenía como esa inquietud, ese algo de querer hacer algo diferente, ¿no? Ya había trabajado muchos años en el sistema y estaba así como hasta acá de tantas cosas y sabía que podía haber algo más, ¿no? Entonces, bueno, la vida, como dicen, que cuando buscas, encuentras. Y, bueno, se nos dio la oportunidad de empezar Educambiando como un proyecto alternativo, o sea, aún sin conocer el modelo ágil, todavía como queriendo hacer talleres, pero como integrando más todas las áreas a desarrollar del ser humano, ya saben, matemáticas, música, arte, ¿no? Todo esto conjuntando un poco, ¿no? Pero aún muy dirigido, ¿no? Está aún muy dirigido por nosotros los adultos, todavía teniendo como esta visión de, pues sí, nosotros somos los que sabemos y nosotros somos los que vamos a guiar, ¿no? Pero bueno, afortunadamente la vida nos puso en la misma dirección que el modelo ágil, que el aprendizaje autodirigido. Y desde que el primer acercamiento que tuvimos, que fue como hacer una semana de inmersión para las familias que ya teníamos en el proyecto, como talleristas en aquel tiempo, fue como si un velo se cayera, ¿no? Como si, guau, como si esto que estamos viendo ahora hubiera sido una utopía y hoy que lo estamos viviendo es como de real, se puede, puede ser una forma diferente, ¿no? Y bueno, de ese momento así, todo ha sido transformación, todo ha sido cambio y creo que cuando le pusimos el nombre Educambiando, realmente estábamos, este, Jeremy, que es el otro confundador, Gainco y yo, dando ideas de nombres y yo dije, pues, Educambiando como que suena bien porque estamos educando, estamos cambiando, pero creo que no tenía yo idea que realmente todo el tiempo nos estamos transformando, ¿no? Entonces sí, se nos ve cambiando constante y pues hasta este momento ha sido, ha sido eso, ¿no? Ha sido toda una transformación para nosotros de, que te decía, de, desde la familia, desde como personas, desde ver la educación desde otra visión, desde otro lugar, ¿no? En donde no somos nosotros los que dirigimos, sino más bien estorbamos un poco y le damos el espacio a las niñas y los niños para que ellos sean los protagonistas de su propio aprendizaje, ¿no? Entonces ha sido una transformación súper interesante y pues creo que ha sido un regalo maravilloso. Y así como, como, como dice Abby, ¿no? Hemos ido transformando poco a poco y como proyecto empezamos siendo un centro de talleres, como decía, después nos convertimos en un centro de aprendizaje ágil, en una ALC, y una ALC, aunque cada uno se gestiona de manera diferente, estamos alineados a principios y afundados que promueven principalmente el desarrollo de la autonomía de las niñas y de los niños, que puedan ejercer su libertad y que puedan tomar decisiones cada vez más sabias en relación a sus acciones, a su autoconocimiento, para que puedan llevarlo después al exterior y saber qué es lo que quieren hacer con esos dones, ¿no? Qué es lo que quieren hacer con esos talentos y habilidades que van descubriendo a través del juego libre, a través de las interrelaciones, de los vínculos genuinos y obviamente las herramientas del modelo ágil y las otras herramientas que hemos incorporado nos sirven de apoyo. En realidad no es, no, no es lo que hace que esto funcione. Ayuda, claro, apoya, pero principalmente las buenas casas, el crear una cultura intencional de paz, el crear una cultura donde las personas son a sentir cómodas, aceptadas, escuchadas, tomadas en cuenta, eso sí es la columna vertebral, ¿no? Esa sí es la piedra angular. Sin esa piedra angular, pues ninguna herramienta, ninguna práctica, ninguna de las otras cosas que también son maravillosas, pues nada de eso funcionaría. Y en esta transformación, después de haber comenzado algunos años a ser un centro ágil y a ir tomando más fuerza cada vez en el uso de estas herramientas, en el uso de estas prácticas, el ir también nosotras como adultos, adultas, cambiándonos esos chips, ¿no? O sea, desescolarizándonos para poder dejar entrar todo lo nuevo. Nos permitió la oportunidad con todas las familias que conformamos este proyecto de irnos convirtiendo en una comunidad. Y cuando llegó la pandemia, que fue la prueba de fuego, pues eso fue como el detonante para decir, o nos consolidamos y nos fortalecemos como comunidad o desaparecemos. Porque si no, no podemos, ¿no? Tenemos que empezar a dialogar, a hablar, a tomar nuestras decisiones como comunidad para saber qué vamos a hacer, ¿no? Porque afuera es una locura. Y afuera, ¿en quién confiamos? No había realmente en quién confiar, ¿no? No sabía. Entonces, eso hizo que se pudiera asentar esta idea de ser una comunidad y de poder integrar cada vez más a las familias, de hacerlas más partícipes, ¿no? De que estuvieran como más en presencia. Si bien no están aquí todos los días, porque cada quien tiene sus propias dinámicas y tienen que trabajar y tienen que hacer su vida. Y sí pretendemos estar cercanos a ellos, hacer actividades en conjunto con ellos, abrir espacios de diálogo con ellos, retroalimentarnos, tomar decisiones junto con ellos, incluso decisiones financieras también, ¿no? Sobre el proyecto, cómo estamos, en qué lugar estamos parados, qué estamos necesitando, qué vamos a hacer al respecto. Entonces, todo esto ha permitido que poco a poco, en esta transformación que dice Avi, pues actualmente nos podamos llamar una comunidad de aprendizaje ágil. Qué bueno, qué bueno. Y qué proceso profundo interno, ¿no? Que luego se visibiliza en esa comunidad, en esa estabilidad del proyecto financiero, de otras maneras, pero sobre todo es ese proceso continuo de crecimiento personal, de desaprender, de imaginarse cómo no hacer las cosas, porque como decías, esas herramientas, ¿no? Las puedes buscar en Google, ahí están, fácil, existen, te puede sacar los jefes, ahí lo tienes, pero ahora, llévalo a la realidad. Eso es el proceso de vida, ¿no? Sí, sí, justo. Yo estaba pensando, estaba pensando en lo que has dicho, creo que la columna es ese elemento tan importante de crear un espacio seguro, ¿no? Porque en el momento en el que en ese espacio te sientes bien, entonces es posible equivocarse, es posible ser vulnerable, y es posible ir evolucionando poco a poco. Pero si tienes miedo, si tienes miedo a equivocarte, entonces ahí no va a haber evolución, porque estás siempre como, también sintiéndote juzgado en esas situaciones, ¿no? Entonces, sí, quizás esa piedra angular que quizás muchas veces no le demos mucha importancia, pero es esa creación de un entorno en el que la gente se sienta a salvo. Porque también es como, naturalmente, ¿no? Como funciona el cerebro, es si estás en estado de, ¿cómo se llama? Flight or... Sí, de miedo. De alerta, sí. Volar, ¿no era? Como fight or flight. Exacto. Ahí no estás en un proceso en el que puedas siquiera aprender mejor o entender las situaciones o estás en modo supervivencia. Eso es lo que quería decir. Un lío para decir, cuando estás en un modo supervivencia, no es imposible tener ese momento de aprendizaje y que todo el mundo se sienta bien para evolucionar juntos, ¿no? Que es lo que también permite esa formación de la comunidad. Sí. Y bueno, y ahí nos gustaría profundizar un poquito más en vuestra experiencia, porque eso tenemos muchas preguntas de personas de cómo hacer esa transición, ¿no? Cómo creo una comunidad, ¿no? Un centro, no un espacio en el que yo digo, ah, pues el horario es de 9 a 2 y tal, sino una comunidad en la que las familias se sientan partícipes. ¿Algún consejo que podrías dar? Sí, pues yo creo que varios. ¿Qué dirías tú? Híjole, yo creo que un primer paso que, pues que en realidad también la vida nos puso en esa situación, ¿no? Creo que a todos la pandemia nos movió muchas cosas y era como de, o nos ponemos de acuerdo y hablamos, o esto va a dejar de existir, ¿no? Si seguimos con todo lo que hay afuera, ya no vamos a volver, ¿no? Entonces, como desde ahí del llamado y de decir, bueno, vamos a hablar y entender que son muchas mentes con muchas personalidades y muchas ideas diferentes, porque hay de todo, ¿no? Hay quien estaba muy clavado con el tema, hay quien, pues no, hay quien estaba en medio. Entonces, yo creo que una parte importante fue dar el paso a dialogar, a empezar a tener estas charlas para saber cómo nos sentimos, ¿no? Qué estamos sintiendo, cómo poder apoyarnos, qué vamos a hacer y que entonces todos sepamos que tenemos ideas diferentes, pero que queremos estar en un mismo lugar y cómo vamos a hacer para que todas estas ideas, todas estas personas con ideas diferentes podamos convivir en un mismo espacio, porque todos queremos estar ahí, ¿no? Algunos antes, algunos después, cada quien tiene su momento, ¿no? Entonces fue como dar esta apertura a que cada persona iba propio ritmo, también a lo mejor alguien le tenía mucho miedo, entonces como irle respetando también su propio proceso. Creo que el abrir estos diálogos, porque tuvimos muchas reuniones en ese momento cuando era virtual y creo que eso nos hizo fácil como esto de, bueno, vamos a reunirnos tantas veces a la semana, vamos a hablar, vamos a tener juntas de cambio, ¿no? Y todo eso nos fue ayudando a que entonces el espacio se hiciera un espacio seguro, pero tuvimos que irlo construyendo juntas, ¿no? No fue algo que dijéramos, ah, pues ahora sí todos hablen y díganos, sino tuvimos que tomar acciones para que las personas se sintieran realmente cuidadas, se sintieran respetadas sobre todo, ¿no? Y tuvimos que aprender, porque no todo fue perfecto, ¿no? Porque había momentos en que quizás nos desbordábamos emocionalmente, teníamos que darnos contención, ¿no? Entonces a veces nos salía la emoción, entonces tuvimos que aprender todas esas cosas, ¿no? Pero creo que dar espacio para que las personas empezaran, ¿no? A hablar de eso fue algo primordial. Y lo que sí es un hecho es que el que pudiéramos haber llegado a ese momento ya habiendo integrado algunas prácticas y algunas herramientas que tenían que ver con resolución de conflictos, con cómo dar atención a situaciones difíciles, cómo dar contención a momentos de desbordamiento, a tener estas herramientas de maestría comunitaria, el que ya hubiéramos podido practicar durante algunos años antes de la pandemia, pues en nuestras prácticas con las niñas y los niños aquí dentro de Educambiando, pues permitió que fueran exactamente las mismas herramientas, las mismas prácticas y las mismas formas que utilizamos aquí con los niños y las niñas, llevarlas al contexto de los adultos y de las personas que estaban reuniéndose para poder llevar a cabo esos diálogos, ¿no? Porque si no de otra forma, yo creo que sí hubiera sido un caos, hubiera sido un tremendo desastre, ¿no? Porque cada quien hubiera andado por su tema, cada quien hubiera tratado de defender su postura, sus ideologías, lo que creía, lo que pensaba, lo que, ¿no? Tratar de convencer a los otros. Entonces, y eso es muy común. Cuando no tenemos herramientas de diálogo, cuando no tenemos herramientas para comunicarnos, es un terrible desastre. Entonces, el que hubiéramos ya tenido estas herramientas a mano, nos permitió poder abrir esos espacios y que ciertamente pudiéramos enfocarnos en lo que importa. Poner atención en lo que realmente queríamos, en lo que necesitábamos expresar, en lo que tenía que traerse al frente y en lo que necesitábamos decidir, ¿no? O sea, no irnos por lugares escabrosos y que no tenía nada que ver con lo que realmente buscábamos. Entonces, sí, yo creo que las buenas prácticas, o sea, el consejo sería que las buenas prácticas no solo se pretenda llevar con los niños y con las niñas, sino que sean cosas que se integren en tu vida, que cuando tú empieces a descubrir algo que sientas que resuenas con ello porque te funciona a ti, sea lo que compartas con estos chicos y estas chicas en un espacio de aprendizaje. Porque si no, como que seguimos replicando lo mismo que en la escuela convencional, ¿no? O sea, todo es nada más como hacia afuera, hacia afuera, pero no hay un verdadero cambio trascendental en las personas que es el modelaje en realidad, ¿no? O sea, estás modelando lo que tú, para ti es una verdad, lo que para ti realmente sirve, lo que funciona. Y ese es, creo que, el punto principal de donde tiene que partir lo demás. O sea, si tú no estás convencido de lo que quieres, ¿no? No solo para compartir, sino para ti también, estás cayendo en una incoherencia, ¿no? Entonces tiene que existir esa coherencia. Entonces yo creo que uno de los primeros pasos para formar una comunidad es que las personas que la vayan a formar estén en resonancia con lo que van a poner en práctica. Si yo no estoy en resonancia con un sentido comunitario con los demás, y si yo todavía siento que mis cuestiones personales o mis ideales son muy míos y muy propios, y yo solo estoy buscando como el beneficio de mi familia, de mis hijos, y nada más, quizá no es el espacio que estés buscando, ¿no? Quizá tú necesitas todavía llegar a un lugar diferente. Entonces creo que tiene que haber esta resonancia para que exista una coherencia en lo que van a llevar a cabo ahí. Si no, todo se puede venir abajo muy fácil. También como resonar con lo que queremos cuidar en el proyecto, ¿no? Como cuáles son los valores que Educambiando quiere cuidar, quiere sostener, y entonces estas personas que quieren formar parte de esta comunidad realmente resonan con eso, porque si lo traslado un poco al asunto de la pandemia, era también cuál es nuestra postura, cuál es la postura Educambiando ante esto, ¿no? Y qué es lo que queremos sostener, y entonces ver cómo vamos a mediar lo que piensan las familias con lo que Educambiando quiere seguir sosteniendo como proyecto, ¿no? Entonces eso también es bien importante. Sí, ahí vienen un par de preguntas o, bueno, reflexiones, si te quieres, primero, Luz. Sí, a mí se me vienen como, se me vienen muchas. Estoy aquí, el primero es como el adulto como aprendiz también, ¿no? Es que el adulto está en ese proceso de aprendizaje dispuesto a cometer esos errores, pero al mismo tiempo siendo un modelo a seguir, porque es lo que es justo que acabáis de decir, ¿no? No podemos decir, ah, no, queremos que los niños no digan palabrotas, pero sin embargo nosotros las decimos. Entonces ahí hay una incoherencia clara, no puedes querer que alguien haga algo si tú mismo no eres un modelo de eso. Y muchísimas de estas habilidades las aprendemos por imitación. Entonces si nosotros somos esos modelos y vemos todos los días eso, casi sin querer los niños van a ir, los niños y las niñas van a ir absorbiendo esas cosas, ¿no? Entonces, si no vale aplicar la comunicación no violenta solamente con nuestro hijo si no lo hacemos en la pareja. Sí, eso estaba pensando porque bueno, Luz y yo intentamos practicarlo uno con el otro y es como, ah, ya he empezado otra vez con un juicio. Porque claro, son muchos patrones aprendidos a lo largo del tiempo que hay que dejar atrás y es casi más difícil y me da la impresión hacerlo entre adultos que con los niños y niñas, ¿no? Porque es como, ah, con los niños y niñas podemos crear un espacio y de golpe nos matemos en el papel del facilitador y yo ahí, ¿no? Mi comunicación, la modero, tal. Pero cuando estamos hablando con otras personas, con otros adultos, de golpe se nos van muchas cosas rápidas. Sí, sí. También es que está esa dinámica de que se intenta convencer al otro, ¿no? Hay como, muchas veces los diálogos no son diálogos sino que yo quiero que tú hagas lo que yo estoy diciendo y eso no es así. Entonces, cuando las juntas de cambio, por ejemplo, me parece una escuela maravillosa en la que se trae toda la diversidad de opiniones de las distintas personas, lo cual ya de por sí tiene un aprendizaje increíble porque estás escuchando cosas que no se te habían ocurrido y que también pueden influenciar tu forma de pensar, ¿no? Y después estamos tomando decisiones que funcionan para todos, no que funcionan para mí, no es esto en la mayoría, sino que se están escuchando todas las voces y en el momento también en el que empatizas con las otras personas dices, oye, ah, pues sí, esta solución que a lo mejor la mayoría está de acuerdo pero esto sí que tiene este punto de vista sí que es importante, vamos a ver cómo hacemos para también respetar a ese individuo, ¿no? y entonces que realmente se basen en ese consentimiento, ¿no? Y ahí veo un reto también que lo habéis mencionado, ¿no? Personas que están en distintos procesos, distintas percepciones de la educación, ¿no? Y habéis hablado de dos cosas, uno es, vale, ese espacio y por otro lado que resuenen con el proyecto, digamos, con los valores o los cimientos del proyecto, entonces quería preguntaros de esas dos maneras, ¿no? Si, digamos, cuando una nueva familia se acerca a EduCambiando, cómo es esa interacción o cómo entendéis si esa familia encaja o no encaja con el proyecto y luego dentro del proyecto va a haber personas diversas con distintas ideas, entonces alguna herramienta que lo han mencionado también ahí, Gainko, que ayudan a resolución de conflictos o demás, alguna herramienta que se ha funcionado para una vez que ya están dentro de EduCambiando conseguir llegar a acuerdo. Sí, ese también ha sido toda una ruta de aprendizaje para nosotros porque, claro, en un inicio queríamos queríamos gente, ¿no? que participara con nosotras, entonces se acercaba a alguien y sí, ven, ven, claro, quédate, ¿no? Como queriendo convencer. Exacto. Después nos dimos cuenta que eso no era el camino verdadero, que eso no nos estaba llevando a donde realmente queríamos y tampoco estábamos atrayendo a las personas con las que resonábamos. y en algún punto se empezó a volver un dolor de cabeza tremendo, ¿no? Porque estábamos lidiando con personas que no era esto lo que buscaban, ¿no? Buscaban algo diferente y tratar de darle gusto a todas las personas es un quilombo y no es lo que estos proyectos buscan o al menos lo que EduCambiando eso nos dimos cuenta que no era lo que queríamos. Entonces, estos aprendizajes nos han llevado ahora a tener un protocolo de cuando una persona se acerca y quiere saber más, quiere pedir informes sobre el proyecto. Primero le enviamos un paquete de información, ¿no? Digo, esto también ya es parte del desarrollo que ha tenido EduCambiando a través de los años y la participación de las mamás y los papás porque ya hay un equipo, ¿no? Hay un equipo web que se encarga de todo lo que es la comunicación externa, todo lo que tiene que ver con las plataformas de Facebook y de Instagram y el correo y responder a los mensajes. Entonces, hay un primer encuentro a través de ellos en donde la comunicación es aquí va la información. Sí, claro, bienvenido, gracias por comunicarte con nosotros, nos encanta que estés interesado, quieres saber del proyecto, aquí te va todo el paquete de información. Ahí está todo, lee todo con detenimiento, léelo con calma, reflexión, piénsalo y si esto que estás leyendo aquí y esto que estás encontrando aquí resuena con lo que estás buscando, te invitamos a que vengas a conocer el lugar y a que tengamos una charla frente a frente, a que platiquemos contigo. Y entonces ya hacemos una cita, las familias vienen aquí a Edu, nos conocemos, platicamos y de entrada lo que buscamos dejar también muy, muy claro es que no somos una escuela, que si lo que están buscando es una escuela sí se equivocaron de dirección, que no están llegando a una escuela y entonces de antemano como damos esta antesada de decir, mira, nosotros funcionamos así, esto es lo que busca este proyecto y nos gustaría saber qué es lo que ustedes como familia están buscando, qué es lo que a ti más te interesa para tu hija, para tu hijo, qué es lo que necesitan para saber si de verdad estamos llegando a un encuentro de resonancia de tu familia con lo que nosotros podemos brindarles. Si después de esa charla nos damos cuenta de que sí, que realmente sí estamos en sintonía, las personas vienen a probar, vienen a prueba una semana o dos semanas dependiendo de cada caso y con la finalidad de que sientan, prueben de qué se trata, que vean las niñas y los niños cómo se sienten con esta libertad porque también para algunos niños, para algunas niñas de repente puede ser abrumador, sobre todo cuando han estado durante muchos años, durante mucho tiempo en sistemas totalmente dirigidos por personas adultas y que necesitan una estructura diferente y de repente tanta libertad es demasiado, es tanto que dicen no, no, no sé, no sé qué hacer, no puedo, no entiendo nada, mejor regrésenme a mi escuela para que alguien me diga lo que tengo que hacer y pasa, pasa, por ahí hay un dicho que adapté de otro que un maestro me dijo alguna vez que es la autodirección es para todos pero no todos son para la autodirección, entonces cuando cuando ya las niñas, los niños han probado y sienten que sí están dispuestos a explorar más, a tener pues un proceso de aprendizaje totalmente distinto a lo que conocían antes que también muchas familias que llegan ya tienen experiencias desescolarizadas, eso también es una realidad, cada vez hay más familias que están en busca de este tipo de proyectos y que ya han participado en algo parecido, en algo similar, entonces en cuanto ya existe esta pues esta conjugación de ver que la familia está en resonancia, que la niña y el niño sí está sintiéndose en el lugar que quiere estar y que también el resto de la comunidad se siente como que en resonancia con que llegue una persona nueva, entonces decimos sí, bienvenido, hay otra parte que es importante que gracias a que nos hemos pues transformado en comunidad y que las familias que están ahora y de hace algunos años para acá son familias súper comprometidas, son familias que realmente resuenan con esto, también hay mamás, sobre todo mamás, que se ofrecen como voluntarias a venir con estas familias nuevas y también abrir espacios para dialogar, para escucharles sus dudas, entonces también no somos solo los facilitadores hablando, sino los testimonios de la MAPS ayudan a que estas familias han, de las dudas que tengan yo pase por ahí, hay mucho acompañamiento también del consejo de mapas que le llamamos consejo de mamás y paz, entonces eso es otro, pues otra ayuda, es otro pilar también que sostiene Educambiando. Guau, eso es increíble, súper valioso, claro, porque es alguien que justo está en la misma posición, no se siente que hay alguien que me está contando su proyecto sino una persona que está en la misma situación que yo o ha pasado por este proceso que bueno, y nos hablabais antes de herramientas como de resolución de conflictos o ágiles que os ayudan en ese proceso de toma de decisiones, de poneros de acuerdo, ¿podrías compartir alguna que os haya sido útil? Uy, un montón, ¿sabes? Un montón, pero, 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 te diría, te diría que más, más que la herramienta son las prácticas, la práctica constante, el, las buenas prácticas son las que hacen que las herramientas parezcan mágicas, ¿ves? porque, como decías hace rato, tú puedes encontrar muchas de estas herramientas en internet, pero el, el que tú estés en, en la disposición de, de, de no tener siempre la razón, ¿no? Es, es una práctica también muy, muy, muy habitual en, en, en resuena de por allá de Colombia, que practican la comunicación no violenta también, y, y es esa premisa de buscar no tener la razón, ¿no? Buscamos no tener la razón todo el tiempo, sino abrirnos a la posibilidad de que otras, otros pensamientos tomen, tomen espacio, ¿no? Que no sean siempre las ideas dominantes, las que estén presentes, sino que cada vez esas ideas dominantes sean más pequeñas y, y, y que ya no sean dominantes, ¿no? Sino que sea una idea más que le brinda espacio a otras ideas más y, y que esta diversidad nos permita entendernos, ¿no? Entendernos desde diferentes ángulos en donde nuestra opinión es tan valiosa como las otras personas y, y que podamos, entonces, antes de resolver, ¿no? Antes de resolver un conflicto, antes de resolver una situación difícil, primero buscar entendernos, primero vamos a entendernos que, que, que es lo que desde tu lugar, desde tu posición, desde, desde tu visión es, eh, la actitud que estás tomando porque, porque ahí hay necesidades, ¿no? Que estás haciendo evidentes y que estás queriendo resolver y, y, y una, una de las, eh, ideas que, que están ahí en, en la literatura de la comunicación no violenta es, eh, un conflicto surge por la falta de creatividad para encontrar soluciones a cómo satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces, primero entendernos, entender qué, qué está ocurriéndonos para entonces saber a, a, a qué punto medio podemos llegar y ya no tengo yo la razón y ya no tienes tú la razón, sino todas las razones son valiosas, solo estamos buscando satisfacer algo que está ahí, ¿no? Atorado. Entonces, eh, creo que, creo que las buenas prácticas y, y el buscar no tener la razón siempre es lo que fortalece mucho, ¿no? Las demás, claro, todas son importantes en su momento, todas son útiles en su momento, organizarnos, tomar decisiones, desarrollar proyectos, aterrizar ideas, repartir roles, responsabilidades, tiempos, eh, ¿no? Objetivos, metas, claro, todo en su momento es siempre muy importante, pero sí, definitivamente, antes que cualquier herramienta, yo diría, primero las prácticas, ¿no? Las buenas prácticas. Qué bueno, qué bueno. Sí, es como la mentalidad, como, lo cual es muy difícil, ¿no? Muchas veces, porque precisamente tenemos mucho miedo a cometer errores y como que pensamos que es la cosa que se tiene que hacer de una forma y si no es de esa forma, no vale. Y, y es como hacer esa, esa, ese voto de confianza para empezar a hacer unas cosas nuevas y ya a partir de no vas a tener siempre la razón, va como, es una premisa brutal esa y estaba pensando también para alguien que nos esté escuchando y diga, pero bueno, espérate, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Nos podríais describir así brevemente qué pinta tiene un día, un día cualquiera en Educambián? Más o menos, es bien, bien, bien chistoso porque todos los días son diferentes en Educambián, no hay un día igual a otro, ¿no? Porque todos los proyectos, las, los ofrecimientos, las peticiones, todo cambia, ¿no? Aunque hay proyectos fijos que ya están como organizados y que ya saben qué días pasan, pues todos los días hay cosas diferentes, ¿no? Y dentro de, si alguien, como que alguien llega y dice, guau, ¿qué es esto, no? Porque hay niños por aquí, niñas por acá, niñas jugando a esto, todo simultáneo, no adultos por acá, descalzos jugando, bailando, no sé, pudiera parecer una locura, ¿no? Sin embargo, cuando, cuando, cuando entras, cuando entiendes de qué va el modelo, cuando, cuando observas las herramientas, cuando ves que tiene dentro de su locura, hay una estructura, ¿no? Todas las mañanas, a las nueve de la mañana hay una asamblea, ¿no? Con todas las personas de la comunidad para ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer, qué queremos hacer, cuáles ofrecimientos hay, cuáles solicitudes hay, qué peticiones hay, quién va a participar, a qué hora va a participar todo eso, ¿no? Una actividad para jugar, para conectar, para iniciar el día con, con energía, ¿no? Entonces, ya después de que tenemos nuestra asamblea y que nos hemos puesto de acuerdo y que hemos utilizado nuestro Kanban para poner ahí nuestras intenciones, entonces ahora sí, todo el mundo se va a hacer esas cosas que, que dijo que iban a hacer, ¿no? Y vamos cumpliendo con el ciclo de la autodirección, ¿no? Ya intencionamos y ahora nos vamos a la acción, ¿no? Y entonces en esa acción pues están todas estas cosas pasando simultáneamente, niños jugando afuera en el rincolín, alguien en el huerto, alguien en la carpintería, alguien en música, alguien en videojuegos, alguien en las telas, ¿no? Alguien en la cocina, haciendo una charla, alguien haciendo ejercicio, y entonces hay un sinfín de actividades sucediendo al mismo tiempo, niños corriendo, pasando, jugando, o sea, hay como una actividad, una dinámica muy, este, muy variada, ¿no? Porque todos estos procesos pues son simultáneos, ¿no? Y después de eso, pues viene la, ahora sí como la, digamos que una asamblea que es de limpieza, porque ¿quién se va a hacer cargo de dejar el lugar como lo encontramos? Pues nosotras, entonces ya ahí también hay un facilitador, una facilitadora, que puede ser cualquier adulto, niño o niña, y que donde hay un rol de los espacios de la casa, y ahí vamos designando quién va a cada rol, De acuerdo a sus habilidades, a sus destrezas, a la edad también, ¿no? Entonces nos volvemos a reunir al sonido de un caracol, y entonces el facilitador empieza a decir los roles, quién coordina, quién arriba, quién abajo, y ahora sí, todo el mundo a limpiar, ¿no? 15 minutos para limpiar y dejar el lugar como estaba. Volvemos a tocar el caracol, y entonces nos volvemos a reunir ahora para hacer la asamblea de cierre, y así seguir con el proceso del ciclo, ¿no? Que es reflexionar, compartir también lo que hicimos, y reflexionar nuestro día, ¿no? Para cerrar, ¿no? Y ese ciclo se repite cada día. Todos los días, ¿no? Lo que cambia, pues son las actividades. Y dentro de, dentro de este tiempo de, de acción, dentro de este tiempo en donde están sucediendo las actividades, hay una actividad que es, eh, comunitaria, que justo es la junta de cambio, donde utilizamos el tablero de maestría comunitaria, y es una herramienta que nos sirve justamente para tomar decisiones que van en beneficio de toda la comunidad. Cosas que podemos mejorar, cosas que observamos que quizá no están funcionando de la mejor manera o de una manera adecuada, y que necesitamos poner atención ahí para poderlo mejorar. O también nos puede servir esa misma reunión para hacer evidente que pudiera haber una situación en donde se han roto quizá algunos acuerdos que ya tenemos hablados, dichos, ¿no?, establecidos, y que necesitamos voltear a poner otra vez ahí luz para que sea atendida esa situación, y, y dentro de este proceso se ha creado también un comité que está formado por adultos, por niñas y por niños, que, que es un comité de cultura, y que este comité se encarga de, de, de tomar acciones que ayuden a crear espacios para poder dialogar cuando existe alguna situación difícil, algún acuerdo que se ha roto, algún conflicto que haya surgido entre algunas personas, o, o, o una situación que ya no es propia de toda la comunidad, sino que ya hay unos agentes específicos involucrados ahí, ¿no?, como que ya hay algo que es más, más cercano, más como, más íntimo, y este comité se encarga de dar esa contención, no, no, no son policías, no es un juicio, no es un juez que va a determinar quién tiene la razón o, o quién va a salir castigado, no, se trata de, de, de un comité que se encarga de poder crear este espacio seguro para poder estar con esas personas involucradas y que las personas se sientan dispuestas a abrirse, a, a expresar qué es lo que está ocurriendo y para poder llegar a lo que platicábamos hace un momento, ¿no?, a no tener la razón, al entendimiento, a dialogar y a saber cómo lo vamos a resolver. Qué bueno. Muchas gracias por ayudarnos a poner una imagen ahí un poco de la pinta que tiene ese día y que tiene su estructura, ¿no?, que tiene un inicio y un fin con procesos de reflexión, de aprendizaje, de compartir. Algo que precisamente el proceso de reflexión yo creo que muchas veces en la escuela se nos olvida, pero es la parte para mí en la que realmente acabas aprendiendo más, ¿no?, porque, bueno, los niños en Explora, ¿no?, ellos eran los que ponían sus propias preguntas, ¿no?, y siempre había uno que ponía las preguntas más complicadas de cómo, qué es lo que ha sido más difícil para mí hoy, y era como, guau, espérate, y ahí se aprendía tantísimo de decir, bueno, en el momento en el que me he frustrado más ha pasado esto y ya ahí eso, no sé, a mí me encantaba porque las reflexiones que ellos sacaban y el aprendizaje que sacaban ahí de sus propias emociones y de autoconocimiento era brutal. Sí, el otro día hablábamos con Gabriel Groys de Playa Escuela Tenerife, que también es una escuela democrática en la naturaleza, y nos hacía la pregunta de qué es más importante aprender en la vida, y para mí ese proceso de reflexión y de compartir de una forma en la que escuchamos las distintas perspectivas para llegar a acuerdos, verdaderamente puede que sea lo más importante que podemos aprender en la vida para ir avanzando hacia un mundo cada vez mejor, porque si somos capaces de escucharnos y de compartir qué sentimos y cuáles son nuestras intenciones. Porque ahí también te permite vivir en comunidad, porque también vivimos en la falsa ficción de que estamos aislados del resto del planeta, pero no, o sea, somos individuos sociales que necesitamos colaborar y trabajar todos juntos y interaccionar con otras personas y parte es conocer nuestras emociones, pero otra parte es entender a la persona que tenemos enfrente. Ahora lo he estado viendo recientemente con la comunidad aquí en la que vivimos, que se está autoorganizando para gestionar aquí el turismo y el ruido y todo este tipo de cosas, porque verdaderamente el gobierno, la gente que debería supuestamente ocuparse de ello, no se ocupa, pero claro, no tienen esa herramienta, jamás se han comunicado de una forma no violenta, jamás se han hecho una asamblea sociocrática o democrática, entonces la forma de comunicación es, bueno, ¿quién grita más alto? Sí, para mí, yo estaba de observación de cómo funcionaba esa asamblea y, o sea, era ectóricamente, o sea, funcionaba porque daba miedo, pero bueno, era también gente empezando a darse cuenta de que en esa comunidad era necesaria si se quería preservar lo que se tiene. La cultura y la naturaleza que hay aquí, pero justo se estaba movilizando para controlar la construcción masificada, los edificios altos, la contaminación que generan, lo cual es una misión fabulosa, la comunidad misma ha dicho, nosotros queremos ser partícipes de que esto no se salga de las manos, no se convierta en Nueva York, no, es un pueblito, es la costa de Oaxaca y queremos que siga haciendo eso, ¿no? Entonces, es fabuloso, pero justo por el año pasado esa persona por EduCambiando y hubiesen aprendido de esta manera. Ahora que lo mencionas, me viene a la mente un recuerdo que el año pasado ya habíamos terminado el día en EduCambiando, fuimos a casa y algo que es habitual es que algunos chicos que tienen mucha amistad también con nuestros hijos, con nuestras hijas, pues pareciera que nunca se van de EduCambiando, ¿verdad? Entonces siguen estando con nosotros y de aquí se van a nuestra casa y entonces una tarde estábamos en casa y justo estaban sucediendo los acontecimientos de Colombia con toda esta situación que pasó y estábamos observando un intento de reunir, ni siquiera asamblea, de reunirse a hablar del problema y de qué iban a hacer al respecto y estaban los chicos conmigo observando lo que estaba ocurriendo y ellos mismos pudieron reflexionar y decir es que no es posible que no sepan ni siquiera tomar la palabra, no es posible que no puedan dejar de interrumpirse el uno al otro, no están escuchando de qué va el tema, una persona habla y habla de su propia cosa para hablar de lo suyo propio y no le importa lo que estaba diciendo el otro, entonces para mí fue muy revelador cómo ellos a su corta edad se podían dar cuenta de lo valioso que es aprender a ponerse de acuerdo y a dialogar, entonces para mí eso fue así como wow, algo estamos haciendo bien. y que quien nos esté escuchando puede decir ah no, pero es porque es una comunidad no, en el Parlamento de España cualquier vídeo que sale en las noticias ahí está todo el mundo avasallando, poniéndose encima del otro, tan solo criticando, no hay absolutamente nada de escucha activa o alguien diciendo vale, tenemos tal objetivo, qué puede aportar cada uno, que no, trabajo en conjunto, cero, simplemente yo puedo llevar la razón y hablar por encima de los demás. Sí, y sí, me encanta lo que has dicho de que yo creo que los jóvenes, las niñas y los niños que van viendo esta forma lo van absorbiendo casi naturalmente. Yo creo que un ejemplo fue de precisamente aplicando la comunicación no violenta de unas chicas que yo, yo, o sea, estaban en la fiesta, se estaba, tuvieron un conflicto y ellas mismas empezaron a dialogar y yo me quedé así diciendo no puede ser, lo están aplicando, o sea, nadie les ha enseñado comunicación no violenta, nadie les dijo tienes que expresar tus emociones, escuchar las necesidades del otro, no, ellas mismas fueron organizando, no lo hicieron en el orden, lo hicieron de forma natural y fue como, wow, así, así sí, así es como funcionan estas cosas y realmente yo creo que al vivirlo cada día lo van absorbiendo y lo van aplicando en sus entornos, ¿no? Y eso tiene un potencial que yo creo que no, no somos capaces de imaginarnos el potencial que puede tener eso. Sí, bueno, nada más porque sí que llevamos bastante tiempo hablando y también queremos respetar vuestro tiempo, pero una pregunta que nos ha llegado a través de las redes sociales ha sido el cómo documentar estos procesos de aprendizaje, sobre todo personas que tienen su centro y lo mismo vienen inspecciones o elementos similares y tienen que mostrar un poco qué es lo que está ocurriendo allí dentro. Quizá no es vuestro caso necesariamente, pero sí sé que utilizáis documentación, que utilizáis porfolios, auto-evaluación, entonces si nos podéis contar un poquito cómo funcionan esas herramientas por si pueden ayudarle a alguien. Sí, hemos puesto en práctica diferentes cosas en diferentes momentos y cada vez nos vamos puliendo más porque lo cierto es que como decía Abby hace un momento, pasan tantas cosas al mismo tiempo y todo pasa de repente tan rápido que es imposible captar todo. Es muy difícil poder captar todo. Si buscamos tener documentación digital, tomar muchas fotos, tomar muchos videos de los momentos que podemos estar ahí y en ese momento lo hacemos. Pero hay también muchos otros momentos en los que tú también estás participando y entonces o estás participando o sacas la cámara, o haces una cosa o la otra. Imposible. Y hemos pasado por muchas etapas en donde hemos puesto en práctica muchas cosas y ahorita creo que estamos encontrando un punto de madurez en donde estamos incorporando una herramienta que pues para nosotros ha sido también una revelación que tiene que ver con crear narrativas, narrativas provenientes de las personas. Es decir, las reflexiones que hacemos día con día nos dimos cuenta que son muy valiosas para poder cerrar pero de repente nos quedábamos cortos en poder profundizar porque pues estamos hablando de un momento de 20 minutos, de 15 minutos, ¿no? Entonces empezamos a crear espacios de más tiempo en donde uno a uno o dos personas de ellos y un facilitador y nos sentábamos a charlar como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Con nosotros, con ustedes y empezábamos a hacer preguntas en relación a cómo están sintiéndose con las cosas que están haciendo, con el proceso que están llevando, con las relaciones a su alrededor, con las cosas que ocurren en su contexto, en su familia, dentro de Edu, fuera de Edu y lo que hacemos es llevar una documentación a partir de la narrativa de estos niños y de estas niñas, es decir, sus propias palabras, no las nuestras ni nuestra interpretación de lo que yo creo que lo que veo en este niño es que probablemente le haga falta más de... No. ¿Qué es tu experiencia? ¿Cuál es esa experiencia que viene de ti? ¿No? Tomando como premisa que las personas son expertos en su vida y nadie más. Cada persona es experta en su vida y entonces al poder crear esta narrativa viva, ¿no? Esta memoria viva de cada uno de ellos nos permite entonces poder llevar un registro que se convierte en un portafolio ¿no? Y que todos estos parámetros de autoevaluación vienen a ser más una pregunta de... y qué tan satisfecho te has sentido con todo esto que has hecho ¿no? Y si quisieras añadir algo cambiar algo modificar algo ¿cuál sería eso que cambiarías? ¿Y por qué sería que lo cambiarías? ¿A dónde crees que te llevaría en el futuro si siguieras haciendo eso? y si pudiéramos estar como una miniatura en tu hombro todo un día ¿qué sería lo que yo estaría viendo estando ahí contigo? Entonces son preguntas que invitan a una reflexión que va más allá de... como de preguntas tajantes ¿no? O sea son preguntas que invitan a una conversación más profunda para que ellos puedan contarnos su propia experiencia y eso lo vamos documentando lo vamos registrando y vamos creando un documento vivo que después alimentamos con todas las fotos que tenemos de todos esos momentos que ocurren y se crea entonces un documento muy valioso porque está lleno de sus reflexiones de nuestras observaciones de imágenes de fotografías que se convierten de cada uno Qué bueno qué rico ¿no? ese documento imagino que eso luego lo ve cualquiera unos años más como wow este sí ha sido verdad un crecimiento Sí y aparte nos ayuda mucho porque también es un documento que podemos compartir con las familias ¿no? entonces también ya la retroalimentación con las familias se enriquece muchísimo porque porque ya no nada más es el punto de vista del adulto facilitador ¿no? o de las dudas que pueda tener mamá o papá sino estamos entregando las reflexiones natas de 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 sus hijos de sus hijas entonces es es un documento muy muy valioso fabuloso pues sí parece una buena una buena forma ¿no? de visibilizar ese trabajo y de y de esa comunicación que muchas veces es muy importante ¿no? que las familias pues dejan ahí a sus seres más preciados en el mundo en qué estará ocurriendo y tener ese documento además me gusta lo que has dicho documento vivo ¿no? un documento online donde siempre ir poniendo cositas nuevas y como como algo que muestra ese ese camino de aprendizaje que ni es recto ni tiene una única dirección sino que puede tomar muchas formas y para cada uno de los niños y niñas va a ser distinto claro refuerza también el proceso ¿no? en sí que muchas veces se se nos enfocamos en conseguir una serie de resultados mientras que también se ver el proceso o sea la vida es es el proceso que estamos viviendo no es no muchas veces no nos enfocamos tenemos que conseguir esto, esto, esto y esto pero pero realmente es en el proceso cuando estás aprendiendo cuando estás viviendo cuando estás disfrutando y muchas veces nos obsesionamos con el fin ¿no? así que valorar ese proceso es muy es muy importante sí muy rico oye no sé si hemos dicho ¿dónde estáis exactamente en México? para quien quiera pasarse por allá visitar claro que sí en documento siempre estamos todo el año escolar digamos todo el ciclo estamos recibiendo personas ¿no? siempre hay personas interesadas en venir en ya sea como practicantes de facilificación o como una familia ¿no? recibimos también muchas familias que viajan ¿no? estamos ubicados en el bello estado de Veracruz en a las afueras de Jalapa a 10 8 minutos de Jalapa que es la capital del estado y el lugar se llama Rancho Viejo que pertenece a Tlalneguayocan entonces es así como un puntito es un lugar muy bonito es el bosque el bosque besófilo entonces bueno tenemos como mucho mucho al aire libre donde los niños y las niñas puedan disfrutar el río el bosque las caminatas o sea es un lugar muy lindo muy muy lindo entonces pues acá acá les esperamos muchísimas ganas de ir a visitaros desde luego hay tanta diversidad en México además de ecosistema que es increíble este país bueno pues muchísimas gracias por compartir con nosotros ha sido fabuloso muchísimos aprendizajes que creo que van a ser muy ricos para todas esas personas que están pensando en cómo crear una comunidad creo que habéis dejado muy claro la importancia de esas prácticas y de ser un modelo de lo que uno dice que no solo se ve a través de las palabras sino en el día a día coherencia coherencia palabra número para la nueva vulnerabilidad y coherencia son dos sí algo que me gustaría agregar de esto que mencionas ¿no? para que porque sí hemos notado este esta necesidad que existe de gente que quiere comenzar un proyecto que quiere comenzar con crear comunidad de aprendizaje y cuando nos ponemos en contacto con estas personas podemos apoyarles a poder crear sus comunidades por ahí en nuestra página también van a encontrar diferentes formas de hacerlo porque hemos desarrollado diferentes maneras diferentes medios de poderlo hacer desde cosas muy muy del núcleo familiar ¿no? trabajos desde lo que podemos hacer en casa como familia hasta formaciones para facilitadores quienes ya quieren formarse como facilitadores desde prácticas muy específicas participativas que tienen que ver con estas juntas de cambio cómo se hacen cómo se realizan cómo se llevan a cabo y también todo lo que puede ser una necesidad muy específica ¿no? nosotros somos una comunidad somos un determinado número de familias pero nos gustaría hacer algo todos juntos aquí donde lo vamos a hacer entonces podemos iniciar esas conversaciones para poder organizarnos ponernos de acuerdo y hemos visitado muchas muchas comunidades que a la fecha muchas de ellas siguen siguen en pie todavía siguen vigentes y siguen trabajando y que hemos tenido la oportunidad de poderles apoyar y de poder darles como ese empujoncito ¿no? y de estar compartiendo con este grupo de familias cuando van comenzando y hacer talleres con ellos allá en sus lugares en donde van a iniciar sus proyectos y a veces nos tomamos una semana ahí con ellos ¿no? compartiendo haciendo taller con ellos y viendo la manera en la que ellos pudieran seguir y continuar ¿no? con su proyecto allá entonces pues ahí seguimos en la misma disposición de si hay por ahí gente que tiene esas ganas pues ahí apoyarles claro que sí sí yo creo que ahí entra estoy leyendo un libro de el miedo a la libertad y habla de la soledad moral y precisamente eso ¿no? empezar algo nuevo es difícil te sientes solo y hay muchísimos retos entonces precisamente saber que hay otras personas en el mundo haciendo cosas muy similares y que estamos todos para apoyarnos y para seguir avanzando porque todos estamos remando en la misma dirección llegaremos a sitios distintos pero estamos en ello entonces saber que hay otras personas ahí es como es ese apoyo que necesitamos todos para seguir creciendo y avanzando ¿no? sí pues muchísimas gracias por lo dicho por compartir y por dejar esa puerta abierta para todas las personas que quieran seguir aprendiendo con vosotros con vosotras recibir esa mentoría formaciones en facilitación desde luego tenéis muchísimos recursos ya solo en vuestra web yo también he echado ahí un vistazo y wow se nota que lleváis mucho tiempo trabajando en crear y compartir que creo que tienen que ir muy ligados ¿verdad? esas dos actividades sí 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 para que esto sepan también en plan secreto pues muchísimas gracias muchísimas gracias gracias por su invitación por hacernos partícipes también de su proyecto que es un proyecto maravilloso también estar creando este vínculo ¿no? entre todas las personas que andamos en estas búsquedas y que a través de lo que ustedes han venido haciendo pues ahí nos estamos encontrando y las personas están encontrando a través de ustedes diferentes medios formas recursos tejiendo redes y creando vínculos para que cada vez podamos ser más entonces muchas gracias por habernos invitado David muchas gracias muchas gracias un abrazo desde aquí espero que sí que pronto podamos claro que sí bienvenidos los esperamos cuando gusten muchas gracias muchísimas gracias saludito adiós